Nadie es profeta en su tierra. El inversionista poblano José Manuel Alonso Blanco detonó ya un parque industrial de 12 hectáreas para la industria logística, almacenaje y servicios, esto en Celaya, en Guanajuato. El proyecto involucra 62 naves industriales y recursos por 350 millones de pesos, aunque el empresario, con experiencia en el sector durante 20 años aquí en la entidad, también considera la posibilidad de detonar otro desarrollo industrial de esa naturaleza en Guanajuato, específicamente en Salamanca. En el caso de Puebla, Alonso Blanco indicó que se mantienen a la expectativa de las inversiones que se detonarán en torno a Audi y los servicios de logística, almacenaje y servicios que serán requeridos, pero también causa interés las inversiones que se desarrollan en el corredor de Guanajuato y de Querétaro, donde las armadoras Mazda, Toyota y Honda consideran proyectos por más de 1.300 millones de dólares. En Celaya han sido inmensas y las estamos aprovechando al máximo, entonces esa es la principal razón por la que nos estamos instalando en Celaya. Ha sido muy importante este apoyo y la verdad es que todo el tiempo hay alguien ahí que siempre nos está echando la mano. Cabe destacar que el parque industrial se considera un centro logístico y de infraestructura para dar una serie de servicios óptimos para la industria vinculada al área automotriz. Con información de Mauricio García León, Urba Económica.